¡Eres! Estoy junto al empresario Guido Dalia porque hoy se presenta formalmente la Cámara de Comerciantes de la Zona Norte. Guido, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Cristina, bien. Bueno, cuénteme un poquito acerca de esta presentación hoy de la Cámara, ¿cuál va a ser la función? Bueno, esto nace de un crecimiento muy importante en la Zona Norte que en los últimos cinco años, esta es una estadística de la ciudad, la zona que más creció en Mar del Plata es la Zona Norte. Nosotros estamos instalados en la Zona Norte con muchos comercios y bueno, charlas de café con amigos, con comerciantes, ¿por qué no armamos una Cámara para juntarnos y hacer cosas para mejorar las ventas, para embellecer toda esta Zona Norte que Constitución nos deja ser la parte más importante de Mar del Plata en cuanto a entrada de turismo y salida de turismo. Bueno, hay ganas de trabajar y un grupo de comerciantes conformamos un grupo de trabajo con muchas ganas, con mucha energía. Bueno, vamos a aportar y hacer cosas para trabajar con el Ejecutivo en llevar algunos proyectos y bueno, también habrá reclamos que lo haremos a través de la Cámara. Si bien la función es nuclearse todos ustedes en beneficio de la zona, ¿hay hoy problemáticas que tengan que enterarse del Ejecutivo? Sí, en realidad hay muchas problemáticas. Si hablamos la número uno es la inseguridad. Hay una propuesta que se la vamos a llevar al Ejecutivo de la posibilidad de instalar cámaras. Nosotros le podemos llegar a facilitar las cámaras y bueno, el municipio tendría que hacer el monitoreo de las mismas. Hay muchas cosas para hacer en la ciudad, estamos con problemas de las dársenas, es un problema cuando los vehículos salen de marcha atrás, replantear el tema de las dársenas, señalizar lo que es la calle, la parte vertical de la Constitución y muchas cosas más que hacen es de amellecerla y a prepararla para el turismo y para Mar Platense también, no solamente el turista. Guido, cuando habla de zona norte, ¿de qué barrios puntualmente son? Cuando hablamos de zona norte estamos hablando de lo que es Constitución, Carlos Tejedor, Jara, Estrada, hasta Libertad. No implica que a un comerciante de otra zona se pueda incorporar, lo que pasa es que hoy puntualmente vamos a trabajar para esta zona norte. Entonces por ahí no tiene sentido que se incorpore a un comerciante de otra zona, pero tenemos proyectado ampliar la Cámara y ir a otros lugares también de Mar de Plata. Bueno, seguramente va a ser un éxito, van a trabajar todos unidos por el bienestar de ustedes y de nosotros que somos los consumidores. Sí, es verdad, está muy linda la Constitución, fundamentalmente, Carlos Tejedor, hay muchos locales que se están instalando, locales muy buenos, muy lindos. Eso va a ser que se proyecta una avenida de consumo, y creo que está pasando eso, me parece lo que fue un momento de la avenida del ruido, es como que está desapareciendo. Pero bien, estamos preparados para hacer muchas cosas. Bueno, seguramente con el tiempo vamos a ir comentando qué pasos está dando esta nueva Cámara. Cómo no, con todo gusto, somos fanáticos de su programa, así que con todo gusto me encantaría salir y comentarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Bueno, se será próximamente. Muchísimas gracias, Guido. Al contrario, gracias a ustedes por venir a este día tan importante para nosotros. ¡Gracias! 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 Estoy junto a Lorena y Erika, ellas son integrantes de esta nueva Cámara que hoy aquí se presenta. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿cómo estás, Cristina? Erika, bienvenida a Magazine Mujer. Muchas gracias. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo es la visión de ustedes? ¿Cómo mujeres integrantes de esta nueva Cámara? Bueno, lo que ocurre es que quizás las Cámaras y las Comisiones están formadas más por personas de sexo opuesto. Que, bueno, el hombre como que tiene una visión mucho más hacia lo económico, hacia lo comercial. Entonces, bueno, desde la parte de nuestra femenina, aportar un poco a la Cámara lo que es, bueno, el tema de practicidad, unido obviamente a todo lo que es más estético, a la subjetividad que se le puede dar desde la visión de una mujer. Y como Secretaria, un papel súper importante. Sí, totalmente. La verdad que súper concentrada en nuestra labor que recién arranca. Queremos convocar a todos los comerciantes de la zona norte que se acerquen a nuestra Cámara. Tenemos muchas ganas de trabajar por la zona. Es una zona comercial donde hace un par de años explotó y no teníamos un nexo donde unirnos y decir nuestras inquietudes, nuestras ganas de trabajar por el barrio, por la zona y por nuestros comercios. Así que me encantaría que la gente se siga acercando, que esto sea súper pluralista, que vengan desde el pequeño kiosquito hasta las grandes empresas, porque nuestro objetivo común es trabajar por y para el comercio. Bueno, seguramente con el tiempo le prometí a Guido también estar informando cuál es la actividad de la Cámara, quiénes la integran, todos los trabajos y cuáles son los pedidos que tienen puntualmente los vecinos de la zona para mejorar, porque la función también de esta Cámara es que ustedes como empresarios y nosotros como consumidores tengamos una hermosa zona en Mar del Plata. Exactamente, esa es la intención. Así que bueno, nada más que reiterar la invitación y la convocatoria que generó Lorena y que se acerquen. Así podemos hacer un trabajo más en equipo y mejorar la zona. Gracias Erika. Gracias a vos. Bueno, un placer tenerte en Magazine Mujer. Gracias. Gracias a vos Cristina. Un placer que estén con nosotros en la presentación de la misma. Gracias.